El señor Rai. The Robert Louis Stevenson. Audiolibro 8 de 11. Maquillar, es necesario que demos de comer a estos viajeros. Miré al heredero y vi que estaba desconcertado por esta correcta correcta recepción, mas no por ello perdió su descaro habitual. Tienes razón, Henry. Estoy hambriento como un halcón. Millard se encaró con él, sonriendo duramente. Henry no, rectificó. Lordurris de Err. Oh. No en familia. Protestó el heredero. Todos en esta casa me dan el título que me pertenece, replicó Millard. Si tenéis a bien ser una excepción, imaginad el efecto que puede producir en los extraños. Sin duda creerán que eso es debido a los celos. De buena gana hubiera aplaudido a Millard, pero este me hizo seña para que le siguiera y abandonamos la sala. Daos prisa, me dijo, vamos a barrer una plaga del castillo. Apresuradamente se encaminó a lo largo de los corredores, tan rápidamente que apenas si podía seguirle. Al llegar a la habitación de Juan Pablo, abrió la puerta sin molestarse en llamar y penetró en la estancia. El sirviente parecía hallarse profundamente dormido, pero Millard le despertó sin contemplaciones. Juan Pablo, dijo con voz reposada. Habéis servido a mi padre durante mucho tiempo y ello me impide que os arroje como a un perro. De todas maneras, si dentro de media hora no estáis en esta casa, continuaréis percibiendo vuestro sueldo en Edimburgo. Pero, si os retrasáis, aquí o en Saint-Bride, por muy antiguo servidor y por muy anciano que seáis, os juro que he de valerme de cualquier medio para hacer que os arrepintáis de vuestra deslealtad. De pie y en marcha. Que la puerta por donde le habéis introducido sirva también para vuestra huida. No quiero veros más en el castillo. Y sin esperar respuesta por parte del aterrado Juan Pablo, abandonamos aquella habitación. Me agrada ver que tomáis la cosa con tanta calma, le dije cuando estuvimos a solas. ¿Con calma? Exclamó, y, apoderándose de mi mano, la colocó en el corazón, demostrándome cuán rápidos eran sus laudos. Aquello me atemorizó. Un organismo tan quebrantado como el suyo, no podría soportar largo tiempo aquella tensión, por lo que resolví poner punto final a aquella situación. Sería conveniente, le dije que avisara a Milady. Desde luego. Hacelo. Mientras tanto daré las instrucciones necesarias para que apresuren la comida. A ellos les bastará con cualquier cosa, objeté. No, maquillar. Es preciso que nos sentemos todos a la mesa y que no haya nada que parezca improvisado. Incluso Alejandro se sentará con nosotros y espero que nadie pueda descubrir en nuestros rostros la menor turbación. Incliné la cabeza en señal de asentimiento y corrí al cuarto de Milady, comunicándole la noticia sin preámbulos. No pareció impresionarse mucho y me dijo. Lo tengo resuelto desde hace tiempo. Haremos nuestro equipaje hoy mismo, maquillaje. Gracias. 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 Gracias.